Miren ¡Que vive el primero de mayo! ¡Viva! ¡Que vive! ¡Y se la baja! ¡Ay, mame! Ella dejó esto demasiado caliente Yo estaba pinta y yo... Pero ya escucharon a nuestra directora que es esa cubana humilde, sencilla esa guantanamera única que no anda tampoco en eso de jerarquía de que ella tiene que hablar primero Bueno, ella se siente representada en el hablar de todos y todos quieren escuchar a Mabel No, pero nada más el micrófono para convocar a todos los oyentes del CMKS que es fácil de convocar a todo el pueblo de Guantánamo a vernos mañana en cualquier esquina de la ciudad para mucho destilar hasta la Plaza Mariana Leajal Son muchas las razones para destilar Sobre todo estamos en el bloque de la dignidad y vamos a destilar con mucha dignidad Estamos diciendo que vamos con todos Estamos diciendo que la gente se busca eso Vamos con todos Y vamos con todos y con todos Con todos y con todos los oyentes Sobre todo con todos los miembros de los miembros Con todos los trabajadores Pero sobre todo vamos con toda la dignidad del mundo a destilar mañana primero de mayo Y después del primero de mayo hay fiestas en las calles y en CMKS también con la programación especial que vamos a ofrecer Es una programación especial, ¿no? Sí, desde las seis de la mañana Vamos a tener revista especial Vamos a estar llevando a los oyentes y también al mundo a través de las plataformas en redes sociales todo lo que está aconteciendo en la ciudad de Guantánamo durante el desfile para los que no puedan destilar para los que les toca trabajar para los que les toca quedarse en el barrio cuidando el barrio porque hay que cuidar todos los frentes y entonces para todas esas personas nosotros vamos a estar transmitiendo todas las emociones que desde Guantánamo vamos a vivir en este desfile que además está convocado a hacer un desfile masivo con mucho colorido con los colores de la bandera pero sobre todo con muchísimo entusiasmo que es lo que nos sobra Es lo que nos sobra ¡Extreme! A las personas que en el pasado a todos esos héroes a todos esos mártires que hicieron todo lo posible para que hoy no se volviéramos a escuela que tuviéramos un empleo y una forma de vivir ¡Qué bonita palabra, mi amor! ¡Que soy ensayita! ¡Es esta juventud! ¡Para que aportó Fidel por tu vida! ¡Extreme! 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 Y tenemos bastantes logros para celebrar la fiesta del Día del Proletariado Entonces, para ir ejercitando ¿Qué tu creesabas? ¡Viva! ¡Uno, dos y tres! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuba vive! ¡Kinca AJA! ¡Cuba vive! ¡Kinca AJA! ¡Cuba vive! ¡Kinca AJA! Gracias por ver el video.